Para los nueve sonidos, suena este éxito Ok, señores y señores de ir reclamado Puerto de Quintana que todo el rey usa la victoria Ahora viene el destino, seleccionó 7 de octubre, señores Aquí está, lo que inicia, el éxito que viene causando el jugador El solitario, para el primer inicio ¡Eh! ¡Haz todos, donos! ¡Hale! ¡Hale! ¡Natario! ¡Eh! 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 Te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo. Te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo. Te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo. 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 Te vuelvo. Te vuelvo.